Si no se llevan conmigo, me da igual yo aquí sigo El sueño que tengo persigo, gracias a Dios me ha mantenido Y voy y voy, a hacer lo que quiera, con mi bandera Si no les gustan pues lo siento por la que voy a ser Yo no me ando por rodeo, ciego la bestia de este coliseo Les toco la bola negra, empecemos el conteo Uno, dos, tres, pum pum, sin esfuerzo Nena ya te traje comida para el almuerzo La mesa ya está lista, prepara los cubiertos Traite el plato fuerte, el cabo ya los traje muertos De postre, mmm, pásame un buen beat Mañana cocino yo, prepárate para un hit mami Ando más pegado que el chicle en tus zapatos Por eso hay tantos conciertos y contratos Yo no busqué la fama, ella vino sola Si subo yo no bajo, nenes yo no soy el dólar Me dedico a hacer hits pero nunca estoy conforme Con cuerpo flaco pero con flow enorme Precaución, habrán espacio Que llego el que carga barras más gordas que las de tu gimnasio Y si se trata de sonar Nadie va a sonar más cabrón que yo ¿Qué les parece? Nos ponemos a contar A que usted me rinde cuenta Si, si